Bien, muy buenas a todos ustedes. Ahora sí, para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina. Soy director de MOLFX, organización que se dedica a la formación de traders en formato personalizado, tanto a distancia como en forma presencial. Hola Artura, ¿cómo estás? Nuestro objetivo, en el cual perseguimos desde hace varios años, es tratar de dar una capacitación integral a las personas que desean dedicarse a operar estos mercados con éxito, claro está. En el día de hoy, luego de escuchar un rato a Alex y aprender un poco sobre Fibonacci, voy a tratar de darles mis comentarios al respecto. Hola Alberto, hola Arturo, veo que hay varias personas que suelen estar aquí seguido, es bueno leerlo. Mi web no la he puesto todavía, en este momento voy a copiar tanto la web, que es molefx.com.ar, algunos ya la conocen, como también nuestro blog, que también está en la presentación que van a estar viendo en este momento, que es forex.molefx.com.ar, sencillo, ahí tenemos molefx.com.ar, ahí ustedes pueden encontrar tanto estudios como información en tiempo real de los diferentes pares, zonas de soporte, resistencias, análisis técnico tanto del euro, la libra, los pares cruzados, el oro, algunos índices, tanto alumnos como traders profesionales, como nuestro director de operaciones, Matías Salor, permanentemente están subiendo información, que es útil para la toma de decisiones, así que bueno, los invitamos a presenciar la misma. Pero bueno, más allá de poder atender la pregunta recién de Luis, vamos a hacernos de alguna manera presentes en la sesión del día de hoy, que se eligió a Fibonacci, y como objetivo personal, más allá de la sesión del día de hoy, esta tarde va a ser sencillo y útil lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Les agradezco, por favor, me interrumpan en todo momento, y acerquen todo tipo de cuestionario, pregunta, inquietud que deseen. Quise ir a lo básico, en qué sentido, en tratar de llevar a algo más real, algo que para muchos les suena como, por decirlo, un poco difícil de entender y de aplicar. Cuando nosotros comenzamos los cursos, y a los alumnos hablamos de Fibonacci, y en realidad, gracias al código de Da Vinci y Miguel Ángel, y toda esta repercusión, nos ayuda un poco a hacer referencia, pero si no es muy difícil la aplicación y el entendimiento. Nosotros intentamos, tanto en nuestros cursos como con las explicaciones en el blog, ser amenos y hablar de un idioma, de un lenguaje que sea de una manera práctico y que sea fácil de entender. Un poco el objetivo en esta sesión de hoy es similar, es que entiendan la herramienta de Fibonacci en la parte práctica. Más allá de que las aplicaciones de su teoría, la cual ha sido redescubierta por matemáticos del siglo pasado, o sea, Fibonacci existió hace más de mil años, tiene una gran cantidad de aplicaciones, nosotros intentamos buscar algunas, las cuales son útiles para tomar decisiones. Ese es nuestro objetivo, que ustedes tengan una herramienta fácil de entender y comprendan los conceptos para poder tomar decisiones en este mercado. Hay mucho por estudiar, hay mucho por descubrir, los invito a aquellos que deseen hacerlo a contactarnos para guiarlos en ese proceso, pero por lo pronto, vuelvo a repetir, el objetivo de la sesión del día de hoy es que les quede una herramienta práctica para poder tomar las decisiones. Bien, ¿me escuchan claramente? Sí, no se me duerman, por favor, que no es el objetivo del día de hoy. Se ven muchas setas. Bueno, muchas gracias por escribir. Bien, excelente, eso es un poco la idea. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Sí, voy a ir a una pequeña presentación, por lo menos para ir brillándonos. El objetivo es dividirlo en diferentes partes. La primera es entender la parte de Fibonacci que a nosotros nos interesa, hacer un análisis desde el punto de vista conceptual de cuáles son los ratios que están argumentados en la bibliografía para poder aplicar, que tienen un fundamento lógico y un marco conceptual. Esto es importante porque cuando uno comienza a leer Fibonacci, cada uno que aplica Fibonacci desde el punto de vista subjetivo utiliza o elige el ratio al azar o que más le ha sido exitoso. Entonces, esto hace que pierda un poco de rigor científica la aplicación. En la segunda etapa vamos a tratar de explicar una única herramienta que elegimos para la sesión de hoy, que son los retrocesos, hay varias más. Y en la última y en la final lo que vamos a estar haciendo es directamente, nos vamos a ir a los gráficos y allí en los gráficos vamos a tratar de aplicar en tiempo real lo que hoy estamos observando, lo que hoy estamos viendo. Bien, voy a pasar a la parte del video y luego voy a ir deteniendo el mismo y voy a volver a este cuadro de diálogo en donde leo sus preguntas y esa va a ser la forma de comunicarnos. Voy a la parte de la presentación en este momento. Bien, utilizando los ratios de Fibonacci para ingresar al mercado, hemos titulado hoy la sesión, es una sesión bastante amplia, pero hemos titulado la misma ya que hay varias opciones para poder azar. Todo viene de su secuencia matemática, si esa es la importante a entender, donde lo que fue llamativo y varios matemáticos han aplicado en diferentes tipos de manifestaciones de naturaleza, es no solamente la aplicación de los números, sino también la relación entre ellos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bien, en que Fibonacci, hijo de Bonacci, o como le decía en su momento, bueno para nada, más de mil años atrás de la época actual, hijo de un mercader de la zona de Italia, de Pisa, nos encontramos que esta persona tuvo su avance en la matemática a partir de los viajes con su padre a la zona arábica, y empezó a encontrar que había manifestaciones en las estructuras dinámicas sobre estos ratios, estos argumentos, los cuales se aplicaron en una gran cantidad de manifestaciones, y es más que interesante saberlo, independientemente de la aplicación en los mercados, la cual nos proponemos en este momento. La serie era sencilla, o sea, la sumatoria del número actual más el anterior surge el siguiente, por eso 1, 1 es 2, 2, 1 es 3, 3, 2 es 5, 5 y 3 es 8, y así sucesivamente si esta serie se fue ampliando, se fue y se proyecta sin limitación. Esta es la serie resultante a partir de la cual hemos conocido, la hemos visto en los últimos tiempos, como mencionaba hoy, a partir de todo lo que fue la biografía de Dawn Brown, y toda la aplicación a partir de Michelangelo, y toda la manifestación. Vamos a ver los fundamentos empíricos para la relación de esta serie. Los fundamentos empíricos, y aquí quizás está la parte más importante, de la cual uno decreer estas relaciones donde puede llevar a un convencimiento de la aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque más que la secuencia data de unos mil años atrás, si la razón importante fue descubierta por un matemático francés, en el siglo pasado, este matemático es conocido como, su nombre es Edward Lucas, y esta persona lo que encontró es que a partir de las relaciones entre su, la división entre sus números, tanto el antecesor como el sucesor, y aquí la hemos puesto en un cuadro sencillo, o sea, en la parte superior, ponemos la secuencia, tanto del numerador como del denominador, si estamos viendo tanto las filas como las columnas, la secuencia matemática de Fibonacci. La división por sí mismo nos da la diagonal, que es 1, y cuando empezamos a dividir, tanto por un antecedente como por dos antecedentes, si yo quiero decir 2 dividido 3, como 2 dividido 5, vemos tanto en la diagonal roja, como en la diagonal azul y diagonal verde, la aparición de sus ratios, los que tienen, tanto el 23.6 como el 38.2 y el 61.8. Estos son los tres ratios que a nuestro entender sí tienen validez científica, validez empírica, más allá que cuando uno encuentra, lo cual no digo que no sea válido, porque puede ser que haya ratios que sean descubiertos por el propio estudio y sean válidos en el mercado, lo que sí creo que carecen de fundamentación empírica. A partir de la relación entre sus números aparecen sus ratios y la teoría de Fibonacci, devenida por este matemático francés, nos deja como los ratios válidos, tanto el 23.6, el 38.2 y el 61.8. Muchos de nosotros, que nos interesan los números redondos también, dejamos en el medio el 50% como números válidos para su contrastación. Recién me hablaban de las extensiones. Bien, las extensiones también están explicadas por el siguiente, cuando nosotros dividimos 2 dividido 3, 3 dividido 5, empezamos a observar que aparecen las extensiones y en naranja, en la última columna, vemos cómo tienden esta división con sus consecuentes, el 1.61.8, el 2.61.8, 4.23, 6.85, como las extensiones de Fibonacci. Cuando vemos la aplicación de estas relaciones, hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten. Por un lado tenemos los retrocesos, por otro lado tenemos las extensiones, por otro lado los números dorados, como son llamados, o también los fractales de Fibonacci, también las líneas de velocidad de Fibonacci. Hay una gran cantidad de herramientas. Preferimos limitar el trabajo del día de hoy a ver y observar y aplicar simplemente en los retrocesos, los cuales hemos estudiado por muchos años. Personalmente he hecho una tesis, la cual pueden encontrar también FxStreet, en la parte de trabajos publicados, la he desarrollado en 6 partes, aplicando los retrocesos a los principales pares, y cómo hacerlo en forma correcta, de una forma objetiva, tratando de cerrar la subjetividad que todos los pedidos tenemos en la operatoria del mercado. Entonces, lo que me es importante en todo esto es que a ustedes le comprendan y entiendan que más allá de cada uno tener su parte subjetiva en el mercado, es interesante saber que hay un empirismo, hay fundamentos que explican la creación de los ratios. Voy a apagar un gachito la máquina, unos segundos, y voy a ver si hay alguna pregunta, si en este momento por ustedes. ¿Bien? Aquí en el medio, Arturo, si me estaba adelantando un poquito, ¿cómo se está haciendo la proyección? Bien, te agradezco Arturo, si que me tengas un poco de paciencia, he tratado de estructurar la clase de una manera lógica, para el buen entendimiento de todos los presentes. Aún así, si alguna duda o alguna inquietud quedase, por favor, bienvenidos sean las preguntas, con todos nuestros conocimientos y intentaremos responderla, y si carecemos de alguna respuesta, consultaremos a los que saben, ¿no? Como bien decimos. Esta parte quizás es un poco la más aburrida, pero lo que me interesa que a ustedes les quede, es que la existencia de estos ratios tiene un origen, tiene una justificación. Cuando ustedes van a entrar en el mercado, que entran ni más ni menos sin saber lo que va a pasar en el futuro, nadie de nosotros, si o por lo menos hasta el día de hoy, no he conocido ninguna persona que conozca que va a saber en el futuro cercano, si conocen ustedes alguna, por favor, presentenmelá, ¿no? Pero sí es importante saber que sin existir futurismo, las probabilidades asociadas nos ayudan a tomar decisiones. Cuando uno va a entrar al mercado, a la compra, a la venta, en determinada zona, debe creer en su método, debe creer en un sistema, y si uno va a aplicar una herramienta, de una secuencia de números desarrollada mil años atrás, que ha tenido su aplicación en el plazo reciente, debe creer que esa argumentación, la cual fue descubierta a partir del estudio de sistemas dinámicos, de estructuras dinámicas, entonces, por decirlo de una manera, el colorario de todo esto sería que los seres humanos somos una estructura dinámica, y se entiende como el comportamiento del precio, o sea, esa relación entre la oferta y la demanda, una manifestación del comportamiento humano, por eso es que las aplicaciones de este tipo de herramientas matemáticas no son exactas, y más bien, al aplicarlo sobre una manifestación de un comportamiento humano social, son aproximadas, uno debe tener cierto margen de error cuando aplica esta herramienta. Bien, no por mucho hablar, quiero hacer más complejo, sino que trato de ser, o que sea sencillo. No sé si me pudieron seguir, me escucharon, y si les queda alguna duda sobre esta primera parte, sobre todo teórica, que se basa todo lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que me quieran agregar al respecto? Bienvenido, estoy leyendo el cuadro de diálogo si me están acercando a alguna pregunta en este momento. Bien, muchísimas gracias por el comentario, Quinox. ¿Nadie más quiere hacer ninguna pregunta? ¿Avanzamos? ¿Están de acuerdo con los ratios? ¿Alguno utiliza algún otro ratio? ¿Alguno dice, o alguno cree que hay algún otro ratio que es importante de relevancia, que quiera comentarlo? ¿O simplemente entonces vamos a seguir con el estudio, vamos a seguir con la aplicación de los ratios que nos dan las relaciones de los números de la misma secuencia? Nos referimos a 23.6, a 38.2 y a 61.8. Bien, acá Bultreger nos dice algo muy interesante, en el cual es una teoría importante, que es el movimiento de los tercios, que cuando uno brinda o acerca a los comentarios o introduce a los nuevos alumnos a Fibonacci, existió desde hace tiempo la corrección por tercios, es que el mercado corrige en un tercio y en dos tercios, hablamos del 33% y el 66%, entiendo que está hablando sobre esto, lo cual son muy cercanos a los ratios y son zonas viables y válidas si siempre y en cuando, si uno las haya corroborado, trato de ampliar al resto de los que están presentes esta teoría. Aquí Anantorno nos dice que el 78.6 utiliza, bien, hay gente que utiliza otros ratios, recién Alex veía que había varios ratios más que incorporaba, de hecho hay un vacío muy importante entre el 61.8 y 100, de hecho, a nuestro entender, aquí en Molefx, cuando quiero el 61.8, el próximo ratio es el 100%, o sea, el movimiento completo, la regresión total. Hay mucha gente que utiliza el 78.6, el 76.8, el 77, bueno, otras zonas intermedias, si les son válidas, si han podido corroborar empíricamente a partir de muestreo que este nuevo ratio, esta nueva zona es probabilísticamente posible que se detenga, bienvenida sea, animo a todos ustedes a que estudien, a que prueben, la estadística nos da una solución muy importante a toda esta, por decirlo en la profesión. Aquí Sergio dice, el 114 existe como número Fibonacci, nos pregunta, si está la secuencia, no lo recuerdo de memoria, no dudo que existirá. El 144, perdón, del 55, 89, 144, 233, ahí está la secuencia, si querés hacerlo matemáticamente, es siempre sumando el anterior sobre el siguiente, así que el 114 no está en la secuencia de Fibonacci. Aquí volteé, estuve aplicando los precios a la tesis que sí tenés Fibonacci con buen resultado, muchísimas gracias por tu comentario, créeme que me llevó más de un año de estudio y varias planillas de cálculo, me alegra enormemente que sea útil para otras personas, realmente gracias por tu comentario. Bien, luego la parte teórica, la más aburrida quizás, pero la importante para que no tomas las decisiones, porque en el momento que uno va a ingresar en el mercado se encuentra solo con su pasado, con su historia y con todo su estudio, entonces toda la parte teórica de la aplicación, hoy lo escuchaba Alex diciendo toda la parte de la aplicación lleva meses, lleva años, bien, es así, lleva mucho tiempo, que ustedes estudien, que prueben para ir haciendo más efectivos los métodos, a partir de todo ese estudio, toda esa práctica es que ustedes van a poder tomar mayor fortaleza en la toma de decisiones y esto no les implica nunca la certeza, sino una alta probabilidad. Entonces, luego de haber introducido los ratios, vamos a estudiar y aplicar los mismos a los retrocesos, y de qué forma, y esto es importante, se trazan los retrocesos y de qué forma se toman las decisiones en los retrocesos. Entonces, vamos ahora nuevamente a la parte de la cámara y así vamos a observar el tema de los retrocesos. ¿Ok? Bien, nuevamente estamos en el cuadro. Vamos a los retrocesos, a esta herramienta, retrocesos, repressments, regresiones, Gronachi, ¿cuándo y cómo trazarlas en forma correcta? Es una pregunta que me he hecho mucho tiempo y les voy a dar los argumentos de cómo lo hacemos aquí. Cuando nosotros tenemos, si, en este caso, un recorrido tendencial, entonces, si quieren tomar nota, esta es la primera parte que nosotros necesitamos. Nosotros, si vamos a tomar retrocesos y estamos en un mercado flat, chato, no nos sirve. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que el mercado está, va y viene. Si el mercado va y viene, no nos estamos dando una dirección tendencial, está en una zona de consolidación, entonces, los retrocesos no son válidos. Necesitamos un movimiento direccional, que quiere decir, donde los, hay mínimos ascendentes en una tendencia alcista o hay máximos descendentes en una tendencia bajista. En este caso, si, estamos explicando de alguna manera que desde 10 a 110 hubo 100 puntos, sin referencia entre B menos A, de recorridos tendenciales con algunas correcciones probablemente en sesiones menores. Cuando nosotros encontramos un mínimo o un máximo en la tesis para no hacer la subjetiva, trato de salir de subjetivismo y hacer la objetiva, se aplicó el zigzag, que es un indicador que me permite trazar zig y zag piernas, que quiere decir desde mínimos y máximos, cuando el precio no varía dentro de una determinada inclinación. Esto se puede definir, esto se puede hacer más efectivo según el par en el que va estudiando, pero me va trazando cuando claramente hay un mínimo, hay un recorrido tendencial y de cuándo se debería trazar un retroceso. Personalmente, para hacerlo práctico y esto es lo que queremos el día de hoy, me gusta contar las velas. O sea, si yo estoy viendo en gráficos diarios cuatro velas blancas alcistas, me está indicando claramente que la tendencia está alcista y si luego veo una vela negra bajista, ahí me están marcando que hubo una corrección. Entonces, desde el mínimo de esa vela blanca donde se inició el recorrido hasta el máximo de la última vela blanca, trazo Fibonacci de abajo hacia arriba y veo dónde están los retrocesos. La teoría de los retrocesos, y esto es importante que ustedes conozcan de nuestra parte, implicaría que una vez que hay un recorrido tendencial de 0 a 100, cuando comienza a corregir el precio, según los ratios de Fibonacci, la cotización debería parar en el 23.6, no sé por qué puse 8, acá es un error mío, cuando lo hice hoy, voy a primera hora de la mañana. Si quiebra el 23.6, debería continuar al 38.2, y si quiebra el 38.2, debería ir al 61.8. En medio de todo esto, sí estamos incorporando el 50% y el 100% como ratios completos de retroceso, los cuales no están argumentados por la teoría de Fibonacci, pero sí son, según nuestros estudios, importantes ratios que son contemplados por el precio. Entonces, nuevamente para repasar esto, de 0 a 100, cuando observamos una vela negra de formación, esa vela negra debería detenerse en el 23.6. Si el 23.6 es quebrado, debería continuar al 38.2. Si no es quebrado, el precio debería retomar la tendencia mayor, la tendencia más fuerte, y debería ir al 100%. El 23.6 es el primer ratio que a nosotros nos define una zona de toma de decisiones. En la zona del 23.6 podríamos ir, con una orden de compra en un mercado alcista, hasta el 100%, sabiendo que si es quebrado, el precio podría detenerse en el 38.2. Entonces, tomando una orden de compra en la zona del 23.6, podríamos ir al recorrido total, al 100%, y si es quebrado, sabríamos que podría detenerse al próximo ratio, al 38.2. Dos formas de operar en este ratio, una opción de compra yendo al 100% nuevamente, al precio máximo, o una opción de venta quebrado al mismo, sino al 38.2. De esta forma se opera con los Fibonacci, en los ratios en el 23, en el 38, en el 61, se pueden tomar órdenes de compra, o bien, cuando son quebrados estos ratios, se podría ir hasta el siguiente ratio. ¿Me explico? Entonces, una vez quebrado un ratio, según los retrocesos y los ratios de Fibonacci, el mercado debería ir en busca del siguiente ratio. Bien, acabo de apagar nuevamente la cámara y me acabo de dirigir aquí a la zona de diálogo para, ¿cómo decirlo de alguna manera? Tener algún feedback, alguna retroalimentación de ustedes sobre lo comentado, saber si fue claro, si se entendió, y luego ir a aplicar en tiempo real, en lindos días, que la mayoría de los pares y de las monedas están entrando en tendencia. Aquí me preguntan, ¿con cuánta aptitud tiene que superar un ratio para saber si va al siguiente? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y de alguna manera de una persona que lleva un tiempo en el mercado, porque, como hablamos en un momento y sin querer contradecirnos, esto no es matemática exacta. Entonces, si yo mido 100 puntos y si estoy tomando el 23, no quiere decir que en el precio 72, el 23, digo, 72, 4, tengo que entrar a la baja o 72, 3, sino que debería darle una cierta amplitud para poder ingresar al mercado. Aquí, a grandes rasgos, hay dos reglas. Una es, desde el punto de vista relativo, si yo tengo un recorrido de 100 puntos, más de 5 puntos, del 5%, debería ser que está quebrado esa zona. Otros prefieren esperar el cierre de la vela por debajo. Y una tercera regla que yo les voy a comentar es bienvenida desde el punto de vista de la teoría de Dow. Generalmente, el mercado, cuando va a tocar una zona, el primer intento la respeta en el segundo intento la quiebra. Entonces, si nosotros estamos en una corrección bajista sobre una tendencia alcista, probablemente que el primer intento la baja haya un rebote y el segundo intento haya un quiebre. Entonces, si queremos entrar contra tendencia, deberíamos entrar en el segundo intento una vez que haya sido superado el primer punto de tensión. En el caso, si queremos entrar en el rebote, deberíamos entrar en el primer intento porque es probable que sea respetada la zona. Pero esto es algo que aplicando, como decía, los principios de Charles Dow, creador de análisis técnico, padre de análisis técnico, nos habla del principio de confirmación. Y en base a esto es donde nosotros aplicamos la entrada. Aquí nos siguen diciendo, nos comentan, una buena señal es ver que haga pequeño pullback entonces. Bueno, para los que no conocen el pullback, el pullback no es ni más ni menos una confirmación, un movimiento primero de quiebre y un segundo movimiento. Ahora bien, muchos de ustedes se dirán o se preguntarán, sí, pero probablemente me pierda la operación porque la formación del pullback tiene algunas consideraciones. A mi entender, el pullback siempre se produce, es muy raro que no. El tema es que por ahí está moviendo un quiebre en cuatro horas y el pullback se hizo en 15 minutos y ustedes en cuatro horas no lo pudieron percibir. Pero probablemente depende la fuerza del quiebre, depende la fuerza del mercado, del movimiento en ese momento, es también la magnitud del pullback. Entonces, unos están esperando un pullback más grande y nunca entraron por ese pullback que esperaban. Entonces, aquí sí entramos en una parte subjetiva al desarrollo del pullback. Por eso es que para ser un poco más objetivo, si estamos mirando el gráfico y vemos un intento, podemos esperar el segundo intento para el quiebre que es algo importante y en el rebote, como se decía, para apoyarnos en la tendencia mayor y quizás es una buena opción esperar el primer intento cuando sabemos que ante un movimiento bajista o una tendencia alcista se está acercando al ratio y bien se está acercando a la zona del ratio entrar con una orden contra el movimiento a favor de la tendencia suele ser una buena señal. A ver, que me estaban escribiendo algunas cosas más. En ese momento no se respeta un doble techo. Daniel, ¿podés darme un poquito más de información? Leyendo así tu pregunta un poco aislada me es difícil darte mis comentarios. Aquí Luis me dice ¿Es válida esta herramienta en cualquier sesión asiática, americana, etcétera? Si te referís a los retrocesos los dos son válidos más allá de la sesión si es asiática, si es americana, si es horaria y de hecho hoy cuando hacíamos mención de mi estudio y de mi tecina que ustedes la pueden ver ahí en por lo menos un compilado bastante interesante en FX Street si no me avisan me escriben y yo con gusto les digo dónde encontrarla. cuando se hizo la aplicación de la misma se hizo en una sesión continua no se eligió en qué retroceso sí y en qué no. O sea, se eligió por ejemplo 360 días continuos en gráficos diarios en 4 horas y horarios y a partir de ahí se aplicó entonces después uno puede observar en qué momentos hay mayor efectividad y cuál no cuando hace un análisis más detallado y por ahí pueda quitar cierto margen de error en la misma probabilidad sin embargo a mi modesto entender y en mi experiencia se da en toda sesión horaria así es la certeza aumentaría colocando una media móvil adecuada de periodo la certeza la quito en la operatoria la probabilidad seguramente aumentaría quizás agregando una media móvil si la media móvil la estamos utilizando para que nos diga cambios de tendencia que es una de las funciones de las medias móviles probablemente sí pero para poder darte mayor argumentación a mi respuesta te invitaría a probar la misma y ver si aumenta la probabilidad ¿me explico Elemental One? aquí Daniel me estaba agregando cuando quiebra una zona de Fibo primero rebota y después hay menos probabilidad de rebote ah bien bien ahora te entendí lo que me querías decir claramente los doble techos doble suelos o doble pisos depende como le llamen son dos intentos de continuar sin poder haber llegado a un éxito entonces si nosotros vemos un intento al 23.6 y rebote un segundo intento y rebote claramente estamos en un patrón de cambio direccional en esa sesión horaria y apoyándonos en la tendencia mayor es una buena señal para ir a favor de la tendencia ¿por qué? porque tenemos otro argumento que es a partir del chartismo una figura de cambio de tendencia en gráficos menores claro está sin embargo cuando ustedes ven y véanlo en el mercado los invito a ver que por ejemplo bueno estamos viendo el euro el euro hoy tocó la zona de un 93.85 tocó una o dos veces en gráficos menores 15 minutos media hora no así mayores si no puede subir y vuelve a caer es probable que el próximo movimiento que vaya a esa zona lo quiebre es más probable que el segundo intento quiebre y continúe la tendencia que forme un doble techo un doble suelo y nos cambie de tendencia pero eso también está apoyado en los mismos principios de Dow ¿sí? ¿por qué? porque el principio de confirmación si se apoya en que es más probable la continuación de la erección tendencial que el cambio tendencial de hecho a partir de este principio hay una regla que un poco la discuto que se cuida entre los traders que acotar las ganancias acotar las pérdidas y limitar y librar las ganancias depende cada uno como lo diga pero ¿qué quiere decir? este principio está apoyado en que el mercado se mueve en forma tendencial interrumpidamente sin embargo hay movimientos tendenciales y se movimientos en rango entonces en los momentos donde el mercado está tendencial bienvenido sea poder tomar el movimiento direccional desde inicio a fin la verdad que no me ha pasado nunca y las veces que me han pasado me ha pasado en contra por no querer aceptar la pérdida pero ¿qué quiero decir con esto? es que generalmente el primer intento respeta el segundo intento quiebra esto véanlo y apóyense en la tendencia mayor para poder comprender este modo de comentario del movimiento de los precios basado obviamente en la psicología de masa a ver sigo leyendo Zully nos pregunta ¿en cuál periodo de tiempo recomiendas aplicar el FIBO? en todos en todos claro está que cuando ven periodos menores yo les recomiendo cinco minutos un minuto sacarlos del análisis para ver el movimiento del precio cuando uno tiene el ojo un poco más agudo sí recomiendo empezar a aplicar lo de gráficos mayores a gráficos menores ¿por qué? porque el principio de dominancia como llamamos en MoleFX habla que la tendencia mayor es más fuerte que la tendencia menor entonces si yo encontré un FIBO en día y probablemente sea más fuerte que un FIBO en media hora o en 15 minutos pero cuando uno hace el conteo de velas como hablábamos hoy en tres días o en cuatro días al sistema está muy probablemente que si uno va cuatro horas vea velas blancas y velas negras porque hubo correcciones en el medio y también puede aplicar FIBO en esos movimientos de precio así que recomiendo que lo apliquen en todo y recomiendo que hagan su propia estadística de la aplicación para que ustedes se sientan cómodos al momento de aplicar la herramienta aquí Edgar me regala otra pregunta ¿podemos ver algunos ejemplos en gráficos? sí, a eso voy y bien terminaba esta pregunta quería ir a los ejemplos y de alguna manera hacerles mención de cómo yo trazo los Kibonacci y verlos en tiempo real de hecho estamos en lindos movimientos tendenciales en el mercado de este momento última pregunta y vamos a los gráficos Edgar Elemental One nos dice ¿a qué ratio recomendarías esperar aguantar un proceso para no salirse de una operación que ya antes abrí? sería errónea de mi parte darte una información sin argumentarla y sin que vos la argumentes Elemental One sin embargo tanto el 38.2 como el 61.8 según mis estudios son los ratios más fuertes el 23% como el 50 suelen ser ratios intermedios pero si ha sido roto el 38 es muy probable que el precio vaya al 61 y el 61 cuando es roto vaya al 100% pero esos dos ratios son fuertes son importantes si yo les llamo los ratios completos de mercado uno tiene que tener velocidad para utilizar el 23 y el 50% porque es muy probable que cuando ya se arroche el 38 se vaya al 61 pero bueno este es un comentario para que ustedes lo estudien y lo vean no tomen como una verdad y ya mismo vayan a buscar un 38 para operar bueno vamos un poquito a pasar entonces voy a voy a abrir nuevamente la cámara y vamos a ver cómo se está moviendo el mercado que de hecho están desarrollando lindos movimientos tendenciales si lo estamos observando y aplicando en nuestro blog como les comentaba hoy los cuales los invito a todos ustedes a ver pero mientras termino de setear bueno vamos a ver el euro que se está moviendo está subiendo bastante lindo interesante voy a abrir la cámara y los voy a invitar a ustedes a observar si el movimiento de precios y cómo deberíamos trazar los tribunaches bien bien voy a la cámara y en este momento estamos aquí en el euro dólar en forma semanal como estamos observando en este momento zonas de 1.24 fuerte caída del euro dólar a falta de dos días quinta semana quinta semana bajista fuerte movimiento a la baja uno se pregunta dónde va a detenerse porque como siendo la parte práctica nuevamente si yo tuviese que trazar un fibonacci debería tomar el mínimo del día de hoy cuatro semanas y lo correcto sería ir a buscar la herramienta de fibonacci y tratar del máximo al mínimo soltarlo y para hacer esto yo estoy suponiendo que no va a romper 1.2385 que tocó hoy si lo rompe entonces tengo que volver a trazar nuevamente la herramienta pero acá tenemos claramente cinco semanas si esta zona no es vulnerada deberíamos ver un movimiento alcista de precios y si lo ampliamos un poquitito un poquito más también que quiere decir que si no es quebrada esta zona de 1.2380 la zona que uno debería considerar como zona de parada sería el 23.6 en la zona de 1.26 como primer ratio si en el 3.6 según Fibonacci y si esta es vulnerada la zona del 28 28% yo les decía es una de las zonas fuertes de Fibonacci y estaríamos en la zona de 1.2730 finalmente si esta es quebrada según Fibonacci nos estaría dando un nivel de retroceso total en 2930 comparada a la intermedia en 9835 para esto que vengo diciendo si si es quebrada la zona de 1.2385 entonces tengo que trazar nuevamente la herramienta de Fibonacci en semana pero claramente con estos dos ratios estamos situando estamos observando las posibles zonas de parada del euro dólar en caso de producirse un retroceso desde los niveles actuales si yo voy luego a un gráfico diario bien a un gráfico eh si manteniendo este este recorrido semanal podemos observar que hubo dos momentos o tres de corrección si uno con dos velas blancas y uno al principio con una vela blanca que quiere decir que de esta cantidad de días que el precio cayó hubo dos retrocesos si que deberían ser considerados por ahí no tanto el primero pero por ahí si podríamos ser el segundo y para ver un poco el pasado si funcionó Fibonacci podemos trazar Fibonacci en esos retrocesos y ver si vamos a cambiar el color vamos a ponerse un color muy celeste y podemos observar si si se se respetó si yo trazo de máximo de 1.32.85 a 1.29.55 el primer recorrido si fijamos la vela blanca donde paró si estuvo muy cercano al 38% de hecho su máximo estuvo en la zona de 1.30.70 30.70 y algo y el 38% estuvo en 1.30.82 estuvo a 7.8 puntos de marcar luego tomó velocidad nuevamente quebra al 100% y como hoy decía una vez que es quebrado al 100% se abandona este ratio se pierde y se forma un nuevo recorrido lo transpolamos e iniciamos este segundo movimiento bajista desde esa zona de 1.30 hacia el 70 hasta el nuevo mínimo si en 1.96.41 y podemos observar si que nuevamente estas dos velas blancas se tuvieron en las zonas de 1.2802 me marcaba el 38.2 si en este caso el máximo fue 28.24 y la zona si del 38.2 fue un 28.05 muy cercano al 38.2 y luego nuevamente vuelve a caer y podemos trazar si en gráficos menores un tercer recorrido de máximo mínimo y tener un Fibonacci intermedio como decíamos que del total en la zona de 1.25 perdón le decíamos en la zona de 1.26 más o menos está el 23 si encontramos en este ratio menor el 50% entonces tenemos una fuerte zona de resistencia a partir del precio actual en la zona de 1.26 por un lado está trazado por el 23% del recorrido bajista total por el otro está trazado por el 50% de este recorrido menor en gráficos diarios entonces cuando se dan estas ambas coincidencias más fuerte es la zona de 1.26 entonces en caso nuevamente repito de no retromperse 23.85 la zona de corrección estaría en la zona de 1.26 en la cual nosotros deberíamos observar deberíamos ver el movimiento alcista en caso de que no sea roto el mínimo de hoy si el mínimo que formó hoy el par es quebrado abandonaríamos el cálculo de los ratios a partir del precio actual vamos a gráficos de 4 horas y como podemos observar se mantienen vigentes los cálculos anteriores y también encontramos un nuevo recorrido un nuevo recorrido menor lo cual lo vamos a marcar con otro color para no confundirnos pero en el día de hoy si de máximo mínimo lo vamos a poner en color rojo en 4 horas y lo vamos a poner después lo vamos a pasar ahora desde máximo mínimo desde la zona en principio desde 1.25 75 hasta el mínimo de hoy casi no hemos tenido correcciones y si vamos de después a una hora deberíamos trazar la zona del 23% de 1.24 30 y la de 38 de 1.24 60 según Fibonacci esos dos serían los ratios a considerar en gráficos de 4 horas si achicamos para no seguir sumando mayor cantidad de trazados de Fibonacci en gráficos menores en media hora en el último recorrido que tuvo caídas de 24 70 al mínimo de hoy podríamos decir que ya completó el 23% en la zona de 24 05 con dos velas alcistas blancas en este momento el par debería ir en búsqueda nuevamente de la zona de mínimo 23 85 podríamos trazar zonas de entrada al mercado por debajo de 1.23 85 continuando la tendencia mayor lo cual nos apoyamos en la probabilidad asociada a favor y por encima de 24 10 donde marcó los máximos anteriores ir en búsqueda de la zona de 24 20 24 25 hasta el 38 o a un recorrido un poco mayor a la zona del 24 40 hasta el 61 punto 8 pero esto es en gráficos muy cortos si ustedes me preguntan y hablando nuevamente sobre lo anterior ¿cuáles serían las posibilidades? bien tanto una opción de venta por debajo del mínimo me parece una opción interesante para entrar al mercado como también la zona del 38% en este caso la zona de 1.24 30 sería una zona para entrar a la venta o por encima de 1.24 30 una opción de compra para gráficos mayores si la zona de 1.23 85 es respetada podría conformarnos un doble piso y eso ayudaría argumentaría si a una recuperación mayor es muy probable que nosotros veamos este movimiento bajista ya que el mismo principio de Fibonacci de confirmación de ir una vez y rebotar se requiere una segunda vez para poder continuar y si no puede continuar esa segunda vez se forma en un doble intento sin éxito del mercado entonces la zona de 1.23 85 es zona a tener en cuenta y la zona de máximos recién en 24 o 15 por encima de esa también es importante tener en cuenta para ver un movimiento alcista mayor un retroceso mayor esperado luego de ver casi 5 semanas bajistas deberíamos esperar un movimiento de corrección desde los precios actuales bien apago un segundito la cámara si estoy apagando un segundito la cámara para ver si me han acertado alguna pregunta no quiero perder la comunicación el diálogo con ustedes quizás me adelanto o me convierto en algo inentendible o no comprensible o difícil de entender por eso es que vuelvo para que me acerquen las preguntas aquí Javier me decía para poder hacer análisis con el Fibo en un gráfico semanal tocaría esperar a que cierre esa vela actual al final de la semana para poder conocer el punto mínimo de la semana exactamente exactamente por eso cuando recién lo trazaba comentaba que estoy trazando algo suponiendo que el mínimo va a ser el actual cuando me quiero en la zona de 21.85 entonces lamentablemente tengo que volver a trazar nuevamente para hacer el trazado semanal deberíamos esperar el cierre del día viernes exactamente así es Javier por eso podemos continuar con gráficos diarios y gráficos en cuatro horas sin embargo nadie me quita mi hipótesis de que hoy puede haber alcanzado la zona mínimo podría haberlo sido la zona de 23.85 90 fuerte zona de soporte lo mencionamos a primera hora de la mañana de nuestro informe como fuerte zona de soporte como probable zona de detención de precios sin embargo siempre la confirmación es bienvenida y podríamos esperar al cierre de semana es más les aconsejo esperar al cierre de semana para tomar una decisión en mayor largo plazo aquí Fernando me pregunta para medir un retroceso solo es válido con velas de un día o se puede hacer con velas de cuatro horas y una hora algo similar me lo preguntaban hace un ratito atrás cuando creo que Zully en qué periodo recomiendas aplicar FIBO se aplica FIBO en toda la región horaria lo que pasa es que también yo necesito margen de maniobra si yo encuentro Fibonacci en gráficos de cuatro horas y día quizás estoy midiendo un recorrido de 120 140 200 puntos en cambio si lo trazo en 15 minutos quizás es un recorrido de 30 un recorrido de 30 el 30% son 10 puntos y yo voy a entrar en la operación con los spread por cuánta cantidad de puntos entonces el trazado de FIBO gráficos muy chicos no me da margen de entrar al mercado no se olviden que la probabilidad siempre está en contra nuestra entonces nosotros tenemos que buscar margen para poder operar por eso es que uno tiende a buscar esta la aplicación de herramientas en gráficos al menos de una hora para tener recorridos donde pueden desarrollar la del mercado no se si me explique esta parte creo que es importante con completando la pregunta Fernando nos dice cuando para mí los dos son los varios velas de un día y entrar venta o compra cuando rompa el 100% el 100% es el último ratio de Fibonacci claro está y si es quebrado si es roto si espera nosotros nos indican a continuación de hecho estamos viendo en este momento del euro está hacia el 1.24 si acelera lo cual es probable que lo haga porque la tendencia claramente es mojista viene formando nuevos mínimos y está visitando precios que no visitaba hace dos años entonces por debajo de 1.385 tenemos una buena zona y las próximas zonas de soporte máximo mínimo citórico tenemos 23.30 fuerte con prea para intermedia 23.55 60 personalmente hasta para mí deberíamos estar viendo un rebote entre 1.24 y 1.30 que quebró y 1.2330 es una zona importante de rebote vamos a ver que sucede aquí a viernes tenemos dos días sin poder todavía la semana cierre de mes varias cosas aquí la meta de bueno se agrega otra pregunta bienvenida a la cantidad de comentarios que nos has acercado es bueno operar solo con vivo también simultáneamente trazar líneas de tendencia marcar soportes y resistencias es decir marcar todos los juguetes bueno la única regla es que cualquier herramienta que utilices te dé más puntos de lo que te quita ese es mi comentario he visto gran cantidad de operadores que cuando uno ve el gráfico están llenos de herramientas sin embargo se vuelven impracticables ¿por qué? porque no todas se te van a alinear para entrar y cuando se te alinean todas quizás no está preparado está frente a la pantalla pero por la misma composición de las herramientas a veces es impracticable que tengas más de 4 o 5 herramientas uno intenta tener mayor cantidad de probabilidades sin embargo por naturaleza de la concepción de las herramientas algunas te dicen cosas contrarias entonces por ejemplo un MACD que es un indicador tendencial que claramente está armado a través de combinaciones de medias se contrapone con un estocástico que es un buen indicador de sobrecompra y sobreventa en periodos cíclicos y el estocástico quizás te da orden de vender y el MACD te da claramente que la tendencia mantiene activa entonces a veces hay que es difícil encontrar la combinación hay que probarla y testearla invito a que hagan esas pruebas y si ustedes encuentran un indicador en el cual se sientan cómodos adelante no recomiendo utilizar más de 3 o 4 herramientas pero por otro lado claro está la otra parte de la verdad que cuanto mayor cantidad de herramientas uno tenga que implique mayor probabilidad de éxito y es bienvenido que hago en el medio tratar de buscar el equilibrio lo que intentamos en la vida también aquí nos pregunta Botas26 que tiene que rebotar eso no puede bajar toda la vida eso me preguntaba en el 2008 no sé si alguno de ustedes estaban viendo el mercado en el 2008 no puede ser que el euro siga cayendo que la libra siga cayendo en realidad el dólar que estaba subiendo para todos lados tamaña crisis y la realidad es que rebotó pero rebotó un poquito y seguía no podíamos dejar de maravillarnos en el sentido más asombroso de la palabra de cómo se quebraban soportes 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 y la libra se cayó fuertemente el euro tiene que rebotar debería rebotar una vez se lo hace más como manifestación de deseo que como como argumentación matemática o lógica de esto si yo estoy esperando un rebote en principio confirmaríamos el rebote cuando haya intentos de continuar fallidos esto es buenísimo qué quiere decir la psicología de masas hay un ejemplo que lo suelo hacer y con esto voy cerrando la clase de hoy nosotros aquí en Argentina yo resido en Buenos Aires es una ciudad muy grande muy cosmopolita tenemos varios millones de habitantes y tenemos el efecto masivo de salida de la oficina en el subte en el metro donde la gente se desespera para irse a su hogar obviamente quiere salir de su trabajo o llegar a su casa y claro hasta los metros colapsan también es habitual lamentablemente que algunos servicios o haya un paro o haya una detención o se corte entonces me es cómico observar como la gran cantidad de gente va tratando de ingresar y algunos pocos empiezan a dar la vuelta porque claro se enteraron que el servicio no va a funcionar mientras mucha cantidad de gente apuradamente está ingresando y se forman unas congestiones importantes para que me sirve este ejemplo y la psicología de masa claramente va a una dirección en la dirección de todos los días la que quiere entrar al metro e irse a su casa sin embargo algunos se empiezan a dar cuenta que hay una zona donde no pueden avanzar y empiezan a rebotar cuando mayor cantidad de gente rebota empieza a convencer a esa gente que normalmente hace eso de que no va a funcionar entonces esto me explica claramente los movimientos de la psicología de masa el ego en este momento está bajista sin embargo cuando empieza ya rebotó el metro de 35 una vez y vuelve a rebotar nuevamente y si hay mayor cantidad de rebotes entonces me implica que no va a continuar entonces acá uno de los alumnos que creo que está en la clase que es Hernán me pone que es malísimo el ejemplo gracias Hernán a mí me causa gracia pero me ha ayudado a explicar esto de la psicología de masa si es malísimo el ejemplo me disculpa a los presentes no soy bueno entonces por los ejemplos pero claramente de esta forma la psicología de masa nos explica que los cambios no son abruptos de ida y vuelta sino que hay una mayor cantidad de convencimiento por no poder avanzar aplicado al mercado nosotros en este momento el euro estamos viendo el 1,24 debería intentar nuevamente tiración 2375 2390 y si no puede quebrar se va a mover ir para el lado contrario pero en principio la probabilidad es de que siga cayendo y a cambio que iba Colombia claro que Colombia es un gran país también Medellín Cali Bogotá grandes ciudades Montería bien aquí últimas preguntas Botas me pregunta ¿con qué otro sindicado de trabajo? si la realidad es que nosotros trabajamos con una gran cantidad de indicadores lo importante es saber en qué momento aplicar cada uno la verdad es que Fibonacci es interesantísimo en la parte del chartismo también los patrones gráficos son muy importantes el estocástico el momentum el MACD las medias móviles el tema es qué información nos da y cuándo no la verdad es que hay una gran cantidad de indicadores nosotros los brindamos en los cursos y desarrollamos sistemas con los mismos depende un poco también del perfil la forma de operar de cada uno pero hay muy buenos indicadores para poder optimizarlos aquí Javier me dice gracias por todo excelente presentación bueno muchísimas gracias el lindo leer estos comentarios de ustedes ya a una hora del inicio vamos dando cierre como siempre quedo a la disposición no se peleen por favor menos los colombianos sobre qué lugares es más lindo son bienvenidos en Buenos Aires cuando deseen ahí gracias a Dios toda América Latina tiene preciosos lugares para poder recorrer ojalá puedan hacerlo con las ganancias del pobre les dejo un abrazo muy grande como siempre a su disposición muchas gracias Vicky por acompañarnos nuevamente en esta sesión siempre disponible quedo a su entera disposición les deseo una buena semana y un buen mes siguiente porque ya estamos terminando mayo un abrazo un abrazo para todos ustedes un abrazo un abrazo Gracias por ver el video